Hola y bienvenidos a nuestra segunda clase de BASIC ENGLISH 2. Mi nombre es James Avedra y bienvenidos a esta sesión. ¿Qué es la primera clase de BASIC ENGLISH 2? Me refiero particularmente a la entrega del cuadro que se solicitó aparte del video y también en algunas entregas se pedía que habláramos de la descripción física y de la personalidad de uno de los personajes de Los Increíbles. En algunos casos no se incluyó información respecto a la personalidad sino información adicional. Entonces recordemos que el objetivo de la actividad era hacer una descripción física y una de personalidad. Y es importante que por favor tengan presente, como siempre les indico, que revisen sus actividades con anticipación para que las entreguen de manera adecuada siguiendo las instrucciones que se brindan, evitar el uso excesivo de traductor y también pues tener en cuenta que las entregas se deben hacer con anticipación ya que cuando se solicitan tiempos adicionales pues esto se hace, se otorga bajo ciertas condiciones y se otorga una nota máxima de 4. Bien. Ok, como objetivos del módulo 2 tenemos que utilizar there is, there are y cuantificadores para hacer descripciones de objetos en el vecindario a través de la creación de un video y también vamos a usar adjetivos y adverbios de frecuencia para generar opiniones y percepciones a través de un reporte escrito. Ok, so these are the topics that we are going to study in this second module. We have possessive pronouns and possessive adjectives, adjetivos posesivos y pronombres posesivos, WH questions, preguntas con WH y presente simple, and there is, there are. Ok, so we are going to start with possessive adjectives, they are related to describing a noun and it comes before it. So on the screen you can see the chart that differentiates between subjects or personal pronouns and adjective, sorry, and possessive adjectives. Ok, entonces en esta tabla que vemos allí en pantalla podemos diferenciar entre pronombres personales que son los que están en verde y los adjetivos posesivos que son aquellos que están en naranja. Bien, entonces para tenerlo presente, los adjetivos posesivos nos ayudan a describir sustantivos y van siempre ubicados antes de un sustantivo. Entonces como podemos ver allí en pantalla, para el pronombre yo está el adjetivo posesivo mi, para el pronombre personal you está el posesivo su de usted o tú, y así sucesivamente con el resto de pronombres. Tengamos presente que al hacer una traducción casi todos traducen su, pero entonces tenemos que hacer la diferenciación o tener presente a quién nos estamos refiriendo. Ejemplo, si yo digo his name is James, su de él, ¿cierto? Corresponde al pronombre él, his name is James, su nombre de él es James, pero pues no lo decimos así en español, ¿cierto? Decimos su nombre es James, his name is James. Pero si estuviéramos hablando por ejemplo de una mujer, diríamos por ejemplo her name is Milena, su nombre de ella, su nombre her name is Milena, ¿bien? Entonces sucede igual con el resto de pronombres, simplemente tenemos que fijarnos a quién o a qué se hace referencia. Ok, por otra parte entonces bueno tenemos aquí unos ejemplos, el primero dice this is my red car, este es mi carro rojo y como se dan cuenta pues ella está hablando de sí misma y de su posesión, pero en el segundo caso this is his blue car, estamos hablando de él, por eso usamos el adjetivo posesivo his, this is his blue car, este es su carro azul, su de él. Bien, por otra parte entonces tenemos possessive pronouns that are related to a particular object, person or group and they are used to show belonging to them. Entonces los pronombres posesivos se utilizan para relacionar un objeto, grupo o persona en particular y se utilizan para mostrar pertenencia. Entonces al igual que en el caso anterior, dependiendo de los pronombres personales que en este caso están en la parte verde, utilizamos pronombres posesivos que son estos que están allí en la parte azul. Entonces les voy a brindar rápidamente una traducción de cada uno de ellos, de los pronombres posesivos, entonces el primero sería mío, el segundo tuyo o suyo, el tercero de él, el siguiente de ella, el siguiente de eso, el siguiente de nosotros, el siguiente de ustedes y el último de ellos. Bien, entonces veamos algunos ejemplos, allí nos dicen that notebook is ours, ese cuaderno es de nosotros, diferente a decir es nuestro, que sería en ese caso un adjetivo posesivo, pero en este caso estamos hablando es de pronombres posesivos. Siguiente ejemplo, is that calculator yours? Y es esa calculadora de ustedes, no suya, de ustedes. Y finalmente, this ruler is mine, esta regla es mía. Bien, entonces tengamos presente que funcionan, los pronombres posesivos funcionan distinto a los adjetivos posesivos. Ok, por otra parte entonces tenemos simple present, which is used to talk about present events and or daily routines. When using this tense, it is very important to consider the conjugation rules for action verbs when using pronouns he, she, it in affirmative form. Bien, entonces el presente simple lo utilizamos para hablar de eventos del presente o de rutinas diarias. Nos dicen allí que cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante prestarle atención a las reglas de conjugación que aplican únicamente para los pronombres he, she, it en forma afirmativa. En el cuadro que está en pantalla pueden ver entonces las reglas que se utilizan para conjugar verbos de acción con los pronombres he, she, it únicamente se utiliza esto para forma afirmativa. Entonces miremos las reglas. En la primera nos dicen que la regla general es decir añadir una s al verbo. Entonces ven allí work que en tercera persona es decir he, she, it sería works. Segunda regla, cuando los verbos terminan en sh, ch, s, doble s, x o z o doble z les vamos a añadir es, entonces el ejemplo lo vemos allí, wash, tercera persona washes, watch, watches, miss, misses, fix, fixes, go, goes, buzz, buzzes. Bien, entonces de nuevo vamos con la siguiente regla, es el caso del verbo have, es el único verbo al que le aplica esta regla. Vamos a cambiar have por has, bien, y la última regla es cuando tenemos verbos que terminan en ye, en y, entonces si antes de esa ye o de esa y tenemos una vocal simplemente le vamos a agregar una s, ejemplo el verbo play, que en tercera persona quedaría plays, o la otra opción es cuando tenemos antes de esa y una consonante entonces quitamos la y y y la reemplazamos con i latina es, ejemplo el verbo fly, que en este caso sería flies, bien, entonces mirando la parte de abajo la estructura gramatical vemos que siempre en presente simple cuando hablemos de rutinas o eventos del presente vamos a iniciar nuestras frases con un pronombre seguido de un verbo de acción en presente y un complemento, en este caso estoy hablando de afirmaciones, como ven allí hago la diferencia entre tercera persona es decir he, she o it, en este caso como es una afirmación vamos a aplicar alguna de las cuatro reglas según corresponda, cierto, entonces tenemos he studies english everyday, él estudia inglés todos los días, mientras que si es cualquiera de los otros pronombres, por ejemplo they, no le vamos a aplicar ninguna de estas reglas, vamos a dejar el verbo tal cual como está, ejemplo, they study english everyday, ellos estudian inglés todos los días, bien, entonces para crear la forma negativa vamos a utilizar los pronombres, perdón, para los pronombres i, you, we y they vamos a usar la forma negativa don't, mientras que para los pronombres he, she, it vamos a usar la forma negativa doesn't y para cualquiera de los dos casos vamos a conservar el verbo en forma presente sin conjugación, entonces tenemos allí dos ejemplos, el primero dice you don't work at nights, tú no trabajas en las noches, el segundo she doesn't work at nights, ella no trabaja en las noches, bien, de manera que como nos muestran allí en la estructura vamos a, las negaciones las vamos a construir con un sujeto seguido de una negación don't o doesn't según el pronombre, luego un verbo de acción sin conjugación y un complemento, como ya sabemos pues hay dos tipos de preguntas en inglés, las preguntas simples que son aquellas que se contestan yes, no y las preguntas con WH, para las preguntas yes, no o preguntas simples, we use do for pronouns i, you, we y they and does for pronouns he, she, it, entonces como nos dicen allí vamos a usar do para los pronombres i, you, we y they y does para los pronombres he, she, it, tenemos allí dos ejemplos con la fórmula, entonces siempre iniciando con do o does según corresponda, según sea el pronombre, luego de ese pronombre, luego un verbo de acción sin conjugación y luego un complemento seguido de un signo de interrogación, tenemos allí dos ejemplos, el primero dice does he rest on weekends, el descansa los fines de semana y en el siguiente ejemplo do they rest on weekends, ellos descansan el fin de semana, entonces como se dan cuenta aquí es importante prestarle atención a ese auxiliar si es do o does, bien y también prestemos atención a que el orden de la construcción de la pregunta en inglés es muy diferente a lo que hacemos en español, en español normalmente comenzamos es con un sujeto, mientras que en inglés no, tenemos que comenzar con el auxiliar, bien, to create WH questions, basically what we do is we start with the WH word and then on we continue with the same formula as in the simple question, para crear las preguntas con WH vamos siempre a iniciar con la palabra WH sobre la que queremos preguntar y a partir de allí es el mismo orden que en la pregunta simple, we have two examples, number one where does he study English, donde estudia el inglés, example number two where do they study English, donde estudian ellos inglés, ok, to express the frequency of activities or states we use frequency adverbs, entonces para expresar la frecuencia de actividades o estados utilizamos los frequency adverbs que son aquellos que ven en la parte derecha de la pantalla en esta tabla de colores, voy a proceder a traducirlos de arriba hacia abajo, entonces tenemos always, siempre, usually, usualmente, generally, generalmente, often, a menudo o frecuentemente, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, raras veces, rarely, también raras veces, and never, nunca. Entonces, mirando allí los ejemplos que tenemos, fijémonos que tenemos dos casos, cuando usamos verbos de acción, por ejemplo, study, o cuando utilizamos el verbo to be. Entonces, fijémonos primero que cuando son verbos de acción, primero vamos a siempre comenzar con el sujeto, ya en este caso seguido de un frequency adverb, luego un verbo de acción en presente y si aplica la conjugación, es decir, si es he, she o it, vamos a respetar esa conjugación y completamos con un complemento. Bien, tenemos dos ejemplos, el primero dice He never studies English at night. Él nunca estudia inglés en las noches. Como ven allí resaltado en rojo, a pesar de que estoy usando el frequency adverb, debo respetar la conjugación porque en este caso es una frase afirmativa. En el siguiente ejemplo, they usually study English in the morning. Ellos usualmente estudian inglés en la mañana. Bien, entonces no hay conjugación porque es el pronombre they. Por otra parte, entonces tenemos el caso del verbo to be, como vemos allí en la estructura, vamos a iniciar con un sujeto, luego seguido de la forma del verbo to be, is, am, are, según corresponda, luego el frequency adverb y luego un complemento. Tenemos dos ejemplos, el primero dice I am always concentrated in class. Yo estoy siempre concentrado en clase. Number two, she is sometimes distracted in class. Ella está algunas veces distraída en clase. Entonces, para cerrar esta parte tengamos en cuenta que el orden en inglés es distinto al que hacemos en español. Bien, entonces tengan por favor esto presente a la hora de realizar sus actividades. Ok, now we are going to continue with WH questions. Vamos a hacer un breve recordatorio de cuáles son las WH words. En este caso no vamos a hablar de estructuras, sino de qué significan estas palabras que vemos en pantalla. Entonces tenemos who, que significa quién, y la utilizamos para preguntar sobre personas. Luego tenemos what, que significa qué, y la utilizamos para hablar sobre cosas u acciones. Luego tenemos when, que significa cuándo, y nos referimos al tiempo. Where significa dónde, y nos referimos a un lugar. Luego tenemos why, que significa por qué, y es cuando queremos tener una explicación, y luego tenemos how, que significa cómo, y lo utilizamos para hablar bien sea de un método o de un estado. Entonces tenemos allí algunos ejemplos. El primero dice, when is the soccer game? Cuando es el partido de fútbol? How are you doing? Cómo te va? What is that? Qué es eso? Who do you live with? Con quién vives? Why are you happy? Porque estás feliz. Entonces como se dan cuenta, pues hay varias maneras de utilizarlas, tanto como con verbo to be, como con presente simple. Bien, entonces tenemos allí otra manera de utilizarlas, por ejemplo en este caso ya con presente simple. Dice, where do you live? Dónde vives? I live in Chapinero, near Marley Station. Vivo en Chapinero, cerca de la estación Marley. What do your parents do? Qué hacen tus padres? A qué se dedican? My mom is a nurse and my dad is a teacher. Mi mamá es una enfermera y mi papá es un profesor. Bien, vamos entonces a continuar con el siguiente tema que es el uso de there is y there are. Tanto there is como there are se traducen al español como hay de haber. H-A-Y. Hay de haber, cierto? Entonces cuál es la diferencia? There is lo vamos a utilizar para singular mientras que there are para plural. Entonces tenemos allí varios ejemplos. El primero afirmativo en singular dice, there is a clock. Hay un reloj. Mientras que en plural vamos a decir, there are clocks. Respetando la forma plural de la palabra. Por el lado negativo, entonces lo único que vamos a hacer es agregar la partícula not después de verbo to be y ya. Entonces tenemos, there is not a notebook. No hay un cuaderno. There are not any notebooks. No hay ningunos cuadernos. En forma interrogativa, entonces lo único que vamos a hacer es intercambiar el there con el is en singular y el are con el there en plural. Entonces tenemos, is there a pen? Hay un esfero. Y en plural, are there pens? Hay esferos. Bien? Ok. Entonces recordemos rápidamente el uso de estos artículos, cierto? Entonces primero tenemos a o an. Ambos significan un o una. Y se utilizan con contables en singular. Bien? Entonces tenemos dos ejemplos. El primero dice, there is a plum. Y el segundo, there is an apple. Entonces, cuál es la diferencia cuando utilizamos a y cuando utilizamos an? Vamos a utilizar a cuando la palabra que estamos describiendo comienza con un sonido consonante. Y vamos a utilizar an cuando la palabra de la que estamos hablando, la que estamos describiendo comienza con un sonido vocal. Por otro lado tenemos some, que significa varios, algunos, ok? Y se utiliza con contables y con no contables en forma, en frases afirmativas. Entonces tenemos un ejemplo, el primero dice, there is some sugar. Hay algo de azúcar. Mientras que el segundo, there are some apples. Hay varias manzanas. O hay algunas manzanas. Cierto? Eso es para forma afirmativa con contables y no contables. Bien? Tanto como dice ahí, singular o plural. Cierto? Mientras que vamos a utilizar any, que significa algún o ningún. Cierto? O alguna o ninguna. Se utiliza con contables y no contables en forma negativa e interrogativa. Entonces miremos los ejemplos. El primero dice, there isn't any sugar. No hay ningún azúcar. Example number two, there aren't any apples. No hay ningunas manzanas. Esto en forma negativa. Ahora miremos las interrogaciones. La primera, is there any sugar? Hay algo de azúcar. And number two, are there any apples? Hay algunas manzanas. Bien? Entonces tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, there is a man in a bicycle. Entonces en la imagen que vemos allí, dice, there is a man in a bicycle. Hay un hombre en una bicicleta. Segundo ejemplo, there is a mom with her daughter. Hay una mamá con su hija. Siguiente, there is a man reading his book. Ahí nos quedó un poquito mal el ejemplo. There is a man reading his book. Hay un hombre leyendo su libro. Siguiente, there is a swamp in the pond. Hay un cisne en el estanque. There are two friends talking. Hay dos amigos hablando. Bien? Entonces ya para continuar, vamos ahora a hacer la revisión de las actividades del módulo 2. Voy a comenzar con la actividad llamada What I Like and Dislike. Está habilitada desde el 5 de febrero. Bien? Y estará habilitada hasta el 11 de febrero a las 23.59. Es esta actividad que ven en pantalla. Consta de 15 preguntas. Y como es usual, pues en este caso, simplemente debemos seguir las instrucciones de cada pregunta. Bien? Simplemente se trata de seguir las instrucciones de cada pregunta y hacer uso de los temas que hemos estado estudiando. Bien? Ok. Vamos entonces ahora a continuar con el foro llamado MyHood, que estará habilitado desde el 12 de febrero hasta el 18 de febrero a las 23.59. Y es este que vemos en pantalla. Entonces voy a explicar qué debemos hacer. Primero dice, dibuja un mapa de tu vecindario, de tu barrio. Y entonces ahí podemos utilizar Pauten. Bien? Luego de esto vamos a señalar los lugares más importantes y les vamos a poner etiquetas. Es decir, los vamos a señalar para poderlos identificar. Después de eso, vamos a hacer una presentación oral en video describiendo nuestro barrio, nuestro vecindario, nuestro vecindario. Para ello tenemos entonces que utilizar there is, there are cuantificadores, es decir, esto. Bien? Y mostramos los lugares que hay en ese barrio. Bien? Una vez entonces hayamos hecho el mapa, cierto? Vamos a hacer el video describiendo nuestro barrio, cierto? Recordemos que el video debe durar de dos a tres minutos. Y una vez ya hayan creado su video, entonces por favor lo publican en el foro. Y una vez que sus compañeros hayan publicado sus videos, vamos a revisar la descripción del vecindario de nuestros compañeros. Vamos a escoger uno de esos que los compañeros compartieron y vamos a escribir una réplica, una respuesta a ese video contestando las siguientes preguntas. La primera dice, how is his or her neighborhood different or similar to yours? Cómo es el vecindario de este compañero o compañera? Qué tan diferente o qué tan similar es respecto al tuyo? What did you like the most? Qué te gustó más? Bien? Entonces para esa parte debemos por lo menos en nuestra respuesta incluir 50 palabras y debemos utilizar there is there are en forma negativa o afirmativa. Bien? Y como es costumbre entonces acá pueden ver un ejemplo. Ok? Listo. Vamos entonces con la última actividad que es el quiz del módulo 2 habilitado desde el 19 de febrero hasta el 25 de febrero a las 23.59. Es este que vemos acá en pantalla. Consta de 10 preguntas y como siempre es como es usual es simplemente cuestión de seguir las indicaciones de cada pregunta. Recuerden que la pregunta de speaking siempre hay unos parámetros especiales a tener en cuenta. Entonces el primero siempre nos piden una duración mínima de 30 segundos máximo 60. Debe ser en video y pues las preguntas van variando. Este es un ejemplo. Dice menciona cinco cosas que te gusta hacer en tu tiempo libre y explica las razones por qué. Cierto? Pero no siempre nos va a salir la misma pregunta a todos. Entonces aquí lo importante muchachos es primero que todo respetar la duración mínima de la pregunta del video en este caso. Cierto? Tengamos presente que debe ser una respuesta en video. Entonces las respuestas escritas no se toman como válidas. Y último y muy importante recuerden que para hacer sus grabaciones en esta parte donde dice link. Si le damos un clic ahí nos va a llevar a un tutorial que nos explica cómo hacer la grabación utilizando la herramienta integrada de Canvas. Recuerden que si experimentan algún problema técnico es importante que revisen que en su explorador de internet, bien sea Google Chrome o etcétera, revisen que los complementos Java y Flash están habilitados, actualizados y pues que están funcionando correctamente. Cierto? Esto para evitar inconvenientes técnicos que de pronto no les dejen grabar sus videos de respuesta. Cierto? En caso de que pues no puedan hacer la grabación por alguna falla técnica y hayan revisado estas recomendaciones que les estoy brindando, entonces por favor recuerden que pueden como última alternativa grabar su respuesta utilizando bien sea su teléfono o una página de internet y me envían por favor como respuesta a la pregunta, el archivo o el link que me lleve pues a visualizar esa respuesta. Bien? Entonces pues ya hemos terminado nuestra video clase. Les recuerdo que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Y no olviden que me pueden contactar en el 546-0600 extensión 1212. Ok? See you in our next video class. Goodbye.